Y lo primero que me dicen es... Ha suspendido el examen, por cierto. Y ahora entro a un mundo y lo que pasa nada más llegar es que veo una pava llorar. Por favor, basta. Me pueden hacer feliz. No puedo llegar y que me diga la tía esta... Eh, Terra, eres el puto amo. Vamos a dar una vuelta. No, no puede ser algo bonito. No, ya llora. Mi mera presencia... Exuda malas vibras. Chica, también te digo, eres una Dramas. ¿Eh? Eres una Dramas. Oh, es que me han hecho el traje más bonito del mundo, pero no sé qué. Dramas. Te me relajas, ¿eh? Bájate un par de tonos porque yo acabo... Es que es para que tú le digas... Es para que Terra... ¿Terra? Sí, Terra. Para que Terra le diga... Chica, date cuenta. Mira, yo acabo de venir de otro puto mundo donde sin querer me han controlado la mente y le he sacado el puto alma, corazón, a la pava esta y está sobando. O sea, quiero decir, igual he matado a una persona, ¿entiendes? Chica.